El Tribunal Supremo de Elecciones informa que de lunes 3 al viernes 7 de enero de 2022 ampliará su horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Esta medida rige únicamente para trámites de cédula de identidad, tanto en la sede central en San José como en las 32 oficinas regionales, entre ellas la de San Isidro de El General. El organismo electoral dispuso lo anterior en aras de que los ciudadanos tengan mayor espacio para ese servicio de cara a la celebración de los próximos comicios y ante el habitual incremento en la afluencia público durante los primeros días del año. De igual forma, las personas pueden gestionar la reimpresión de su documento de identidad en el enlace de consulta.tse.go.cr mediante cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin necesidad de acudir en forma presencial a sus oficinas. Además, se recuerda que el Tribunal dispuso prorrogar su vigencia hasta el 6 de febrero de 2022 para aquellas cédulas que se vencieron entre el 4 de febrero de 2020 y el 6 de febrero de 2021. Incluso se podrá votar en los comisiones nacionales con dichos documentos vencidos en los periodos mencionados. Además, con motivo de las festividades navideñas y las de fin y principio de año, las instalaciones del Tribunal en todo el país permanecerán cerradas del 24 de diciembre al 2 de enero, inclusive ambas fechas. La institución reanudará sus servicios el lunes 3 de enero de 2022, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, excepto en el área de cédulas que durante una semana extenderá su horario hasta las 5 de la tarde. Durante ese receso, el sitio web permanecerá habilitado a las 24 horas del día para efectuar consultas en línea o adquirir certificaciones digitales por Internet. El Tribunal Supremo de Elecciones recuerda que esa es la vía para solicitar y recibir digitalmente estos documentos.